12 con 43, vamos a ir a otro tema porque el Ministerio de Energía anunció que en los próximos meses no se medirán las horas punta en el consumo eléctrico. Eso permitirá disminuir el monto en las cuentas de luz. Vamos al contacto con María Luisa Carrión, nos cuenta detalles. Marilu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este fue un anuncio que dio el Ministerio de Energía durante la tarde de ayer. Una buena noticia entonces para los bolsillos de las familias de nuestro país. Se anunció que vía decreto, un decreto que aún está en Contraloría, a la espera de la toma de razón para que pueda ser publicado en el diario oficial, tal como tú señalabas, se va a suspender la medición de horario punta y también el recargo por energía adicional de invierno, ha señalado el Ministerio de Energía durante la jornada de ayer. Esto como un impulso a la economía, ha señalado la autoridad de gobierno y también una forma de proteger el bolsillo de las familias. Como les decía, el decreto está ya en Contraloría, a la espera de la toma de razón para que pueda ser publicado en el diario oficial y sea ya una realidad. ¿Cuándo se va a hacer efectivo este anuncio? ¿Cuándo se va a hacer una realidad? Este cobro no se va a hacer entre abril, mayo, agosto y septiembre, pero sí se va a realizar durante los meses de junio y julio, ha señalado el Ministro de Energía, a quien pasamos a escuchar a continuación. A partir de la exitosa experiencia que vimos el año pasado, en que suspendimos la medición de horas punta en los meses de abril y mayo, y después de agosto y septiembre, este año el gobierno ha decidido hacer eso nuevamente, en este año 2021. Vamos a medir las horas punta, por lo tanto, solamente en los meses de junio y julio. Esto es una medida muy importante que va a ayudar a los hogares, pero también a las pymes y a las empresas a poder ahorrar en el consumo de electricidad. Una buena noticia entonces para el bolsillo de todos acá en nuestro país, pero también acompañada de una mala noticia que ya se comienza a sentir en el bolsillo de todos, y lo pudimos comprobar conversando con las personas acá en la calle y con los distribuidores de gas licuado con los que nos hemos topado durante esta mañana. Recordemos que en el IPC de febrero, que tiene una variación mensual del 0,2%, notó un alza importante en el precio del gas licuado. Una variación mensual de un 5,3%, pero que en lo que va del año ya acumula un alza, una variación del 9,2%. Esto se ha ido notando. De hecho, hemos conversado con muchas personas durante esta mañana y ellos dicen que ya el bolsillo no da para más. Pero están también en la incógnita, porque ¿qué es lo que se puede hacer? Este es un bien esencial, no pueden dejar de cocinar. Por ejemplo, nos decían las personas con las que conversábamos y también con los distribuidores, quienes nos decían nosotros recibimos las quejas, nos llevamos los reclamos de las personas, tratamos de hacer ofertas, pero ya esta situación no da para más. Nos decía un distribuidor acá en la comuna de San Miguel, que lleva 40 años en el servicio y nos contaba un poco de las complicaciones que se ha visto durante estos últimos meses con el alza del gas licuado. Los invito a escuchar parte también de estas declaraciones. Las alzas vienen ya desde enero, principio de enero. Alza de 30, 40 pesos por semana, pesos por kilo. Y a nosotros como comerciantes tampoco nos conviene tanta alza, porque nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos los precios, estamos relativamente más bajos que la competencia, pero la ganancia es menos. Queja, a veces, vamos, de dos. Aquí uno pone la cara también por las empresas. Claro, ahí nos decía, nos toca poner la cara, nos toca recibir los reclamos, las quejas de las personas que vienen a comprar gas licuado acá a la tercera transversal de San Miguel, en donde está su local ubicado, esta distribuidora de gas licuado en la región metropolitana. Consultando por las razones de esta alza del gas, nos dicen las autoridades también del Ministerio de Energía, que esta alza responde a un aumento de la demanda de calefacción a nivel internacional por la onda de frío en Estados Unidos y que no tendría que ver con factores locales a esta alza del precio del gas que comienzan y que han comenzado a notar ya hace varios meses las personas en sus bolsillos. Y además nos decían, ¿qué hacemos? No podemos dejar de cocinar, no podemos dejar de bañarnos los que tienen califón en sus hogares. No hay otra alternativa más que quizás restringir un poco el consumo, pero ellos dicen, no hay nada más que hacer que seguir quizás buscando quién tiene los mejores precios o quién tiene las mejores ofertas. Escuchemos también parte de esos testimonios. Sí, pues sí, siempre ha subido. Queda un pelo principal, pues, y al final uno llega a fin de mes con 5.000 pesos. Sí, ha subido bastante, bastante. Está a 22.000 y tantos pesos el galón de 15. O sea, la verdad, es mucho. Otra alternativa es difícil, porque ocupa el gas para cocinar, para bañarte. Entonces, ¿cómo es difícil otro medio? ¿Qué medio? De 17, ahora están 22, casi los 23. Y así como están las cosas, para los que no tenemos un sueldo grande, claro que nos afecta mucho. Claro, nos afecta mucho, decían las personas con las que pudimos conversar hace pocos minutos. Acá también, en la comuna de San Miguel, afecta el bolsillo. Y lo peor, dicen, es que no hay otra alternativa. Hay que seguir cocinando, seguir duchándose. Nos decían, quizás buscar las ofertas, buscar qué tiene los mejores precios durante la jornada. Y ahí es donde también pudimos conversar con algunos distribuidores, que son las estrategias que están buscando en estos meses. Entonces, tener ofertas, quizás ofertas del día, para poder allí buscarlo y tener los mejores precios para las personas que buscan tener gas licuado. Bien, Marilu, una noticia que puede ser importante, en todo caso, para los consumidores. Sabemos que este 2021 va a seguir siendo un año complejo desde el punto de vista económico, laboral también. Estas medidas pueden llevar algo de alivio. Gracias por el despacho. Nos vemos.